Don Salvador, ¿están por aquí? Bueno, ¿sois? Sí. Vamos haciendo la entrega. Bueno, antes, si me lo permite, compañero Carlos, para todos los presentes, quiero felicitarlas a las que se llaman Ana, porque el próximo martes es su onomástica. También a los hombres que celebran su onomástica, Joaquín y Santiago. Bueno, dicho esto, quiero saludar y felicitar a una amiga que tengo por ahí, que se llama Ana, y que quiero felicitarla. Bueno, esta primera entrega va a ser para Rosa Vergara. Venga, Rosita. Hoy... Bueno, pues, ahí está. Un aplauso para ella, un aplauso para ella. Seguimos, Luis. Bueno, para el guitarrista, Pepo Pizarro. María López. Lola Salazar. ¡Bien! ¡Bravo, guapa! Pepa Damas. ¡Bravo, guapa! Antonio Aguilar. ¡Bien, mi caja! Juan Cobano. Juan Cobano. ¡Bien! ¡Bien! ¡Salvi, hombre! ¡Bien! ¡Bravo, guapa! ¡Para foto final, para foto final! ¡Venga! Luis Manuel Guerra Bernal. ¡Bien! ¡Bien! Manuel Plata. Son los compañeros nuestros de televisión que han venido aquí desinteresadamente a trabajar hoy todo el día. Así que, Plata, suban. Venga, Pablo Rodríguez y venga, Antonio, venga, para arriba. Venga. Dale las gracias, fíjate bien la gente, también la fuerza que tiene. Manuel Plata. Venga, Manuel Plata, venga. Antonio Díaz. Pablo Rodríguez. Salvador Muñiz Soto. Pepe Otero. Pepe Otero. Pepe Otero se ha marchado. Pepe Otero. Pepe Otero. Pepe Otero. Pepe Otero. Ana, felicidades Bueno, Carlos ¿Qué es para ti? Para mí también Yo no he hecho nada hoy Hoy no he hecho nada Por su generosidad y colaboración